El arte de manifestar lo que uno siente Pues la poesía es una forma de expresión artística en el cual nosotros podemos expresar sentimientos a través del arte Es una escritura basada en sentimientos que crea uno con su propia imaginación Hoy tengo el alma inspirada y el corazón muy afligido Si al final de la jornada se extingue lo más querido Como me dan tristes penas de aquellas domas de casa Que si una ser serena es experimentando lo que pasa Cuando salen al mercado buscando más alimento Ya no se puede comprar, tienen que regresar con la canasta vacía y el corazón respeto de ironía Yo creo que nos enseña también a entender y saber que también la sensibilidad es algo importante De entenderlo y de expresarlo Claro, la poesía nos ayuda también a desenvolvernos A poder llegar a las personas y transmitir más que todo un sentimiento Y eso es lo bonito de las diferentes formas de comunicación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!